Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 9 de julio, ya vamos despidiendo la semana, una semana marcada por la borrasca Oscar y también por la celebración de las fiestas patronales de San Antonio el Chico. Y precisamente dentro de la programación de dicha fiesta, en la tarde de ayer tuvo lugar la clausura de las escuelas deportivas de Mogán, concretamente del área de Zumba y de gimnasia rítmica, un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural El Mocán y en el que participaron en torno a 80 alumnos y alumnas. El Centro Cultural El Mocán acogió ayer a las 6 de la tarde la clausura de las escuelas deportivas de Mogán dentro de la programación de las fiestas patronales de San Antonio el Chico. Más de 80 alumnos y alumnas de Zumba y gimnasia rítmica de Playa de Mogán, Mogán Pueblo y Arguineguín, se subieron al escenario a mostrar el resultado de meses de ensayo en las instalaciones deportivas del municipio. Las alumnas de gimnasia rítmica de Playa de Mogán dieron comienzo al acto transportando a los asistentes a Bollywood con sus vestimentas, movimientos y sonidos de la India. Se sucedieron el alumnado de Pueblo de Mogán y Arguineguín que coreografiaron varios temas del país asiático con sus aries rojos y azules y alguna que otra acrobacia. Tras los bailes étnicos, las pequeñas de Playa de Mogán bailaron con sus aros un tema de Frozen. Las alumnas de Zumba de Pueblo de Mogán y Arguineguín pusieron el punto más urbano y cañero de la jornada con un reggaetón y sonidos actuales. Posteriormente, los jóvenes de gimnasia rítmica mostraron sus habilidades con el aro y la pelota, además de la gran elasticidad que tienen para hacer estiramientos y acrobacias en actuaciones, en grupo e individual, de las alumnas Johanna y Pitu. Por otro lado, la pequeña Alejandra se atrevió a versionar al rey del pop Michael Jackson con unos movimientos más personales y clásicos. El alumnado de gimnasia rítmica concluyó el acto en el que también se proyectó un video resumen del año de los alumnos con fotos de sus ensayos y actuaciones. El encuentro estuvo arropado en todo momento por los padres y familiares asistentes que animaban a los protagonistas con aplausos. Con este acto se pone fin al año deportivo de los pequeños y comienzan las vacaciones de verano. El próximo miércoles 14 de junio, de 4 a 6 de la tarde, en el campo de Arguineguín, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán ha preparado una gran fiesta de despedida con hinchables para los alumnos y alumnas de las escuelas deportivas. Acabamos de disfrutar de las actuaciones de las escuelas deportivas municipales con este cierre. En este caso, las actuaciones de más de 80 alumnos de las escuelas de zumba infantil y gimnasia rítmica, tanto de Arguineguín, Playa de Mogán, como de Mogán Pueblo. Y la verdad que ha sido espectacular, un escenario repleto de niños y niñas, un vestuario espectacular y, como siempre, enseñándoles a todos los familiares y a los que amamos esta disciplina la evolución que están teniendo estos niños a lo largo de sus años en las escuelas deportivas municipales. Agradecemos, como no, a Ana Vega y a Miriam Santana por todo el trabajo que hacen durante todo el año con nuestros pequeños, como no, el esfuerzo que hacen todas las familias para que sus hijos puedan seguir desarrollándose a través del deporte y invitarles a todos los alumnos de las diferentes escuelas deportivas municipales el próximo miércoles 14 a esa fiesta del cierre que va a ser en el campo del Club Deportivo Arguineguín de 4 a 6 de la tarde. Y ya encaramos el segundo fin de semana de celebración de la fiesta de San Antonio el Chico, un fin de semana cargado de acto desde la Baja de la Rama, múltiples conciertos, también mercadillo de artesanía y encaramos también la semana que viene con la celebración de la procesión y la misa en honor a San Antonio el Chico. Las fiestas patronales de San Antonio el Chico afrontan su segundo fin de semana en Mogán con actividades para toda la familia. El municipio será festivo tanto el lunes 12 como el martes 13, día de San Antonio de Padua. Esta tarde será el turno de la gala de las Canalifi, de la presentación del Paseo Cultural Guiado de la Iglesia de San Antonio de Padua y el concierto tributo al último de la fila, culminando la velada con la verbena de mano de Star Music y Furia Joven. Será el sábado 10 de junio a partir de las 10 horas cuando arranque la primera de las dos jornadas del mercadillo de artesanía que se instalará en la calle San José, cerrada al tráfico del 9 al 13 de junio, ambos inclusive para el desarrollo de los actos. Este día amenizarán la jornada el moganero Alberto Dennis, mientras que el domingo 11, también durante el tiempo que está previsto el mercadillo, de 10 a 7 de la tarde, actuarán Frank Baraja, Aceres, Los 600 y Los Alvapantallas. A partir de las 6 de la tarde de mañana sábado, la bajada de la rama recorrerá las calles del pueblo, que contará con la banda de Agaete y con la charanga La Aldea. A continuación se celebrará una verbena con el grupo Arena, la mecánica Baita Marindos y el DJ Álvaro Rodríguez. El domingo, además del mercadillo de artesanía ambientado con concierto de Aceres, Los 600 y Los Alvapantallas, habrán talleres infantiles y juegos tradiciones en la plaza de Sarmiento y Coto. El día concluirá a ritmo del artista urbano La Pantera, DJ Samito y DJ Aitor Cruz. El lunes 12 de junio, festivo en el municipio, la actividad comenzará a las 11 de la mañana con un gran ludoparque de hinchables acuáticos y fiesta de la espuma en la calle San José y la plaza Sarmiento y Coto. Bien entrada la noche, sobre las 10 y cuarto, dará comienzo el concierto del reconocido grupo español Seguridad Social. Cuando el reloj marque las 12 horas, será la exhibición de fuegos artificiales anunciando la llegada del Día de San Antonio de Padua. Pero antes, se celebrará la tradicional verbena de amanecida que este año protagonizan Armonía Show, DJ Maxi y Leyenda Joven. Esta edición de las fiestas patronales de San Antonio el Chico culminará el martes día 13 con la misa en honor al patrón que comenzará a las 11 de la mañana y la posterior procesión por las calles del casco. Como es tradición, los presentes entonarán el canto de los pajaritos y se bendecirán los panes y lirios. La gala de fin de fiesta será a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán con las actuaciones del Club de Teatro San Antonio y el Centro Ocupacional de Mogán. Y tenemos que informarles que 13 jóvenes del proyecto Aplícate Mogán que lleva a cabo el Ayuntamiento de Mogán han aprobado las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 13 jóvenes del municipio han aprobado las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio tras prepararlas a través del proyecto socioeducativo Aplícate que impulsa el Ayuntamiento de Mogán en colaboración con la Fundación Canaria Universo Unido y la Academia Bunquieto, Centro de Enseñanza y Gabinete Multidisciplinar. Aplícate consiste en impartir clases de refuerzo a menores en situación de vulnerabilidad y acompañarles en su camino académico hasta adquirir las correspondientes titulaciones, evitando de este modo una posible exclusión social y abriéndoles la puerta a un futuro laboral con más posibilidades. Este proyecto llega a los niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, pero también a aquellos menores que estén preparando las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior. Este último es el caso de los 13 jóvenes del municipio participantes en Aplícate que han decidido optar para continuar su formación con un ciclo de grado medio. Todos ellos, de 17 años, carecen de título de grado de educación secundaria obligatoria, por lo que para acceder a un ciclo medio han tenido que superar exámenes de lengua castellana y literatura, lengua extranjera, ciencias sociales, geografía e historia, ciencias de la naturaleza, tecnología y matemáticas. Las pruebas de acceso tuvieron lugar el pasado 20 de mayo en el IES José Serpa del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Desde la Concejalía de Educación se prestó ayuda a los jóvenes para formalizar la matrícula y se les facilitó el transporte hasta el mencionado centro. Y les recordamos que el próximo día 29 de junio pueden disfrutar de una nueva edición del Taller de las Constelaciones Familiares. Esta actividad terapéutica tiene como objetivo la toma de conciencia de conflictos de origen familiar, social y o laboral que afecten la vida cotidiana de los asistentes a ser visibles las causas de estos conflictos y la ampliación de la perspectiva de los asistentes para una mayor toma de responsabilidad en sus conflictos. Se impartirá el jueves día 29 de junio de cuatro y media a ocho y media en el Centro para la Autonomía Personal situado en la calle Tanausú número 4 de Arguineguín. Para escribirse llama al 928-1588-00 extensiones 5113, 5128, 5135 o 5150 de lunes a viernes de ocho y media a la mañana a una y media o ponte en contacto a través del WhatsApp 639-357-581 Las plazas son limitadas. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. Con el cierre de pactos de los gobiernos los partidos activan el modo generales. Pese a que solo ha transcurrido semana y media desde las elecciones regionales insulares y municipales los partidos políticos ya dan carpetazo al 28M y activan la maquinaria de cara a los comicios generales del próximo 23 de julio con la búsqueda de candidatos y el cierre de coaliciones cuyo plazo de presentación finaliza en el día de hoy. Todo ello tras un periodo exprés de firma de pactos en múltiples instituciones y con un gobierno regional conformado en su totalidad tras la firma del apoyo de Asociación Socialista Gómera este jueves que se suma a agrupaciones rey independiente con quien se llegó a acuerdos este miércoles. El gobierno se personará en el caso de supuesta malversación de fondo para migrantes. El gobierno canario a través de su dirección general de infancia se personará como acusación particular en las diligencias abiertas ante la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI por una supuesta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes. Así lo han estimado los servicios jurídicos del Ejecutivo canario para despejar las dudas que puedan persistir sobre el paradero del dinero público entregado a la entidad Siglo XXI. Según ha informado AEFE este jueves fuentes de la Conserjería de Derechos Sociales. Y en San Bartolomé de Tirajana Partido Popular Asamblea de Vecinos y Coalición Canaria firman el pacto por la estabilidad elegido por el 60% de los votos. Coalición Canaria y Partido Popular junto con la Asamblea de Vecinos han firmado este jueves el pacto por la estabilidad y proyección socioeconómica de San Bartolomé de Tirajana. El presidente de la coalición electoral Marco Aurelio Pérez y el secretario local de Coalición Canaria Alejandro Marichal inician así un acuerdo para trabajar en unión tras haber sido las fuerzas más votadas en las elecciones del pasado 28 de mayo. Con este gobierno vamos a garantizar la estabilidad municipal el máximo de estabilidad posible siete concejales cada una de las fuerzas por tanto sumamos 14 concejales. Este era el mejor pacto posible las dos fuerzas más votadas además coincide con un pacto que se ha cerrado también a nivel autonómico y eso garantiza que haya más estabilidad. Bruselas prórroga hasta 2032 la zona especial canaria. La Comisión Europea ha aprobado la prórroga de la zona especial canaria hasta final de 2032 lo que supone mayor seguridad jurídica a los inversores según ha comunicado este jueves el viceconsejero de la presidencia en funciones Antonio Olivera. Este ha indicado que durante la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias se recibió una comunicación del Ministerio de Hacienda referente a la decisión de la Comisión Europea de prorrogar la CEC. Mientras celebramos el Consejo de Gobierno también tuvimos conocimiento de una noticia a través del Ministerio de Hacienda Gobierno de España de que la Comisión Europea había aprobado y se los habían transmitido así el Ministerio de Hacienda la prórroga de la zona especial canaria hasta finales del año 2032 como saben esto daba garantías de vigencia de la zona especial canaria más allá del periodo ordinario de perspectiva financiera que era hasta el año 2027 se extiende seis años más allá hasta finales del año 2032 da seguridad jurídica a los inversores. El sector del videojuego facturó un 16% más en 2021 y dio empleo a casi 9.000 personas. El sector español del videojuego facturó 1.281 millones de euros en 2021 una subida del 16% respecto a la cifra del año anterior y empleó a 8.833 profesionales lo que supuso un aumento del 10% según las cifras publicadas en la novena edición del libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2022. Este libro blanco publicado por la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento prevé que el sector supere los 2.200 millones de euros de facturación en 2025 y llega a los 13.000 empleos directos. El parque de vehículos de Canarias tiene una media de 13,8 años. La antigüedad media de los coches que circulan en Canarias alcanzan los 13,8 años lo que significa que el parque móvil de las islas ya no es de los más viejos de todo el territorio nacional a pesar del aumento de las ventas de los coches de segunda mano en los últimos años. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones en el conjunto del Estado el envejecimiento del parque móvil ha crecido y se coloca a 13,9 años de antigüedad. Eso supone que el 70% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas tienen más de 10 años. Muchas gracias Claudia y esta noche a partir de las 9 el campo de fútbol municipal de Mogán acoge la final del playoff entre el club de fútbol Mogán y el Dorama B. Este último partido de la temporada otorgará a los moganeros la posibilidad de ascender a primera regional después del regreso este año a la categoría y haber protagonizado una buena temporada desde el club animan a la afición a que se acerquen al campo para apoyar a nuestro equipo local. Era una temporada que queríamos sacar el regional y volver un poco a las andadas de nuevo y nada se dio el caso de que nos metimos y por qué no a intentarlo y si es cierto que es un equipo que se le ha ganado en su casa empatamos a cero aquí tuvimos la suerte de ganar 3 a 1 pero es un equipo muy joven es un equipo comparado con nosotros con el tema de la media de edad son jugadores muy jóvenes jugadores que vienen de juveniles que corren bastante y que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas entonces intentaremos explotar todo nuestro potencial que tenemos y que parece que llevamos 3 o 4 meses en una muy buena dinámica en ese aspecto y hacer que ellos sean lo menos posible porque afiamos un equipito que es interesante como veníamos informándoles en nuestros servicios informativos de hoy llega un fin de semana cargado de actos por las fiestas de san antonio el chico y es por ello que queremos saber cuál va a ser la previsión del tiempo conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado mañana sábado en nuestra comunidad canaria en lanzarote y fuerte aventura poco nuboso despejado con intervalos nubosos en el norte y oeste en la primera mitad del día y en zonas de interior y sureste durante la segunda en el resto intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso despejado a partir de mediodía salvo en zonas de interior y vertientes este de tenerife y gran canaria donde se esperan cielos nubosos con probable lluvia débiles temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso mínimas con pocos cambios viento flojo variable predominando las brisas en horas centrales en zonas altas de tenerife oeste moderado con intervalo de fuerte a primeras horas en la isla de gran canaria intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir de mediodía con probables lluvias débiles en zonas de interior y vertiente este por la tarde temperaturas sin cambios con algún ligero ascenso en las máximas de zonas de interior viento flojo variable predominando las brisas en horas centrales y en nuestro municipio de mogán amaneceremos con algo de nubosidad y alguna probabilidad de lluvia débil en la primera mitad del día a partir de entonces el día transcurrirá entre nubes y claros será a partir de las 6 de la tarde cuando predomine la nubosidad y las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y 26 de máxima a lo largo de todo el día tras hacer un repaso por internet le mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes comenzamos con la conocida como ardilla dramática esta se ha vuelto viral en las redes sociales por su capacidad de actuación en el vídeo podemos ver como el animal tira una escoba al piso y para que no le echen la bronca finge que se le ha caído encima y que le ha hecho daño toda una escena de un crimen y ahora les pongo un reto me podrían decir cuál de estas tres personas es el verdadero Tom Cruise en los últimos días se ha hecho viral una presunta imagen de Tom Cruise acompañado con dos de sus dobles de acción la realidad es que la imagen tiene mucho gancho pues resulta casi imposible adivinar quién es el actor real y quién es los especialistas de acción sin embargo se trata de una imagen real o es un nuevo truco realizado a través de la inteligencia artificial ahí les dejamos el reto ahora les toca a ustedes adivinar desde casa si esta imagen es real o no y cuál de esos tres puede ser el verdadero Tom Cruise y hasta aquí los servicios informativos de hoy nosotros nos queremos despedir con las imágenes grabadas en la tarde de ayer desde el centro cultural el Mocan en la clausura de las escuelas deportivas concretamente de los alumnos y alumnas del área de Zumba y de gimnasia rítmica en torno a 80 alumnos participaron en este acto que se enmarca dentro de la programación de las fiestas de San Antonio el Chico fiesta que se programará durante todo el fin de semana por primera vez en año y recordarles precisamente que con motivo de la fiesta de San Antonio el Chico el lunes y el martes son festivos en nuestro municipio y nosotros volvemos el miércoles que viene con más información mientras tanto disfruten de la fiesta y sean felices Música 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 Música